No hay escalón que subas en la vida, menos amigos tendrás a tu lado Y si a tu vecino le molesta tu progreso Que se mueran de envidia Cuando tú me viste que yo te frené y que tenía lo de ti Cuando me falta el corazón cuando llegue a la disco y me saque el prendo Que se mueran de envidia Yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero Que se mueran de envidia Y no tengo la culpa que tú cuestes tencero Que se mueran de envidia A mí no me importa si tú tienes o no tienes Porque la gente critica, pero no te mantienes, no Porque la gente critica y nadie paga mis bienes Siempre pendiente a mí y a lo que me gano Vamos a romper la calle con mis dominicanos Para más que lo que, ¿qué le pasa a estos gusanos? El género lo tengo en las palmas en mis manos No rula y veinticuatro siete dando más ventas con calcio Salgo y me siguen los paparazzi No arranque de guerra que somos los kamikazis Si esto fuera un desierto, yo soy el ovaso Que se mueran de envidia y vuelvan a rescarnar Que de aquí a siete vidas me tienes que soportar Saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear Como Jordan en su era, tampoco tengo rival La traición es negra Por ser mucha viuda, tenía varias preguntas Ya no tengo duda, a veces tu amigo te envidia Tu enemigo te ayuda Hay que darle diálisis a tu maldita sangre DJ plano Que se mueran de envidia Todo el pa' tu casa pediste dinero Que se mueran de envidia No tengo la culpa que tu puesta esté en cero Que se mueran de envidia A mí no me importa si tu tienes o no tienes A veces me recuerdo cuando me senté en la cama Y le pedí a Jesús que no quería esta forma de vivir Que yo no sabía qué hacer Que no sabía trabajar Que lo único que se rompía Si me dio un mil La bendición llegó a mi casa Tuve que trabajar Tu no sabes todo lo que he tenido Por bajarme pa' mangueta atrás Por lo mismo estoy recibiendo este amenazo Y en día mis cadenas valen más que millones Que en mi caso Ya siempre están pendientes a mi familia Ya me están pero pa' mantener a mis hijos no me dan Ellos siempre están conmigo al lado Cuando yo estoy pegado Pero cuando yo estoy en baja ¿Dónde están? She knows this Cuando tú me viste que yo te frené Que tenía lo de todo Cuando yo me viste que me da que el prendo Que se mueran de envidia Todo el pa' tu casa pediste dinero Que se mueran de envidia No tengo la culpa que tu puesta esté en cero Que se mueran de envidia A mí no me importa si tu tienes o no tienes Porque la gente critica Pero no te mantienes Porque la gente critica Y nadie paga mis bienes Cuando se habla de niveles Se habla del jefe Tú sabes Dímelo para un bajo ¿Qué es lo que? La bendición Cartel Let's go Let's go DJ Plano Plano Oye Cochis Frido Esto es de jefe a jefe La reunión de los grandes Franklin Franco El Matatán Nenoman Caldito Brigante Su Frido Chino Cash Leo Production Dime Cartier Boca Chica Racing DJ Azul Bacanín ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ah Plano Plano del miedo baby Mi loco Y tú no sabes Que yo tenía un motorcito Que cuando yo lo prendía Sonaba Mirico en la casa Mirico en la casa Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle Ando 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 controlando Ando En un motorcito calibrando Ando Las mujeres me las estoy robando Ando Dime que es lo que te está pasando En la calle Ando 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 controlando Ando En un motorcito calibrando Ando Las mujeres me las estoy robando Ando Y tú miras Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los poligomas Y si lo acelero me les voy por una loma Ellos me alcanzaron pero yo les dije toma Eran como siete y en las manos toma Toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con un par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen lírico me dicen la volante Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando 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 controlando Ando En un motorcito calibrando Ando Las mujeres me las estoy robando Ando Dime que es lo que te está pasando En la calle ando 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 controlando Ando En un motorcito calibrando Ando Las mujeres me las estoy robando Ando Y tú mirando Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma En una goma Estamos sonando en toda la esquina Tengo un flow que se ve por encima No trates de fuerza que te doy con la campesina Yo sé que tú te clavas cuando el loco se aproxima Que usted no quiera tiene que escucharme en su bocina Me quita la gorra y me puse un pañuelo blanco Me incomiendo a Dios porque yo no creo en lo santo Por eso en la tarima cuando fui yo no me tranco Y si no estoy en la esquina fui de un pronto al banco Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo Lírico en la casa Lírico en la casa Dile que con nosotros no Simplemente estamos trabajando Otro sistema galáctico Prende ahí Lírico en la casa Y lo pateo Prende ahí Nisc como todo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!